Rechazo y repudio a las deplorables declaraciones del Presidente Piñera, quien ha señalado que el objetivo del proyecto de admisión justa es para facilitar la gestión de la industria de la educación. Consecuente con lo anterior, todo es parte de la misma resolución, el Colegio de Profesores rechaza dicho proyecto y hará las gestiones y manifestaciones necesarias para impedir su aprobación. Propongo exigir al Ministerio de Educación el pleno cumplimiento en corto plazo de los puntos ya ofrecidos en la mesa de negociación. Instalar a más tardar en inicio de marzo la continuidad de la mesa por los puntos pendientes. Junto con el inicio del trabajo de la mesa, iniciar un plan de movilización ascendente. Resolución 3, muy simple y precisa. Dar inicio en el año 2019 al Congreso Nacional de Educación en su etapa de base. Luego que se caracterizará con todos los insumos que se entregaron, pero la resolución es esa, sobre nueva educación pública. Otorgar especial atención y ocupación al proceso de transición y traspaso a la nueva institucionalidad de la educación pública. Iniciar amplia difusión entre el profesorado, elaborar materiales de apoyo con análisis y orientación jurídica, dar asesoría y apoyo específico a los colegas ya traspasados o en vías de hacerlo. Resolución 5, ampliar y profundizar nuestra participación activa en el movimiento NOMA-FP, en especial motivar al profesorado de base a que se incorpore a esta lucha, también fortalecer la formación de docentes como monitores promotores de la campaña. Resolución 6, actualizar la información respecto de las diferentes normativas educacionales y laborales que afectan el quehacer y desempeño docente. Realizar campañas de información y difusión amplia en el profesorado mediante webs, impresos, seminarios, talleres, videos, etc. Se refiere a las nuevas normas que han cambiado para la nueva educación pública, la carrera docente, resoluciones de contraloría nuevas como aquello de los contratas, un conjunto de elementos que hay que actualizar. Resolución 7, referido al tema fortalecimiento institucional. Poner fin a toda situación o actividad irregular en el quehacer gremial, tanto en materia contable, financiera, administrativa y laboral. El directorio emitirá en breve un instructivo con todas las situaciones que deben regularizarse y su implementación será obligatoria para todas las filiales. Junto con ello, iniciar una campaña nacional de crecimiento en colegiatura, la que se debe implementar durante el primer semestre. Resolución 8, relanzar una campaña específica por la demanda de la deuda histórica, elaborar un plan que agudice la movilización y la reactivación del tema. Es una exigencia o una demanda que hacemos, no es que nosotros resolvemos ni que ha zanjado, y si la contraparte no lo deja resuelto el 2019, obviamente esto continúa. Resolución 9, adherir y participar activamente de las actividades y movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo. Resolución 10, iniciar ofensiva de presión hacia el Parlamento por la aprobación de los diferentes proyectos que nos implican, proyectos de ley que nos implican. 11, fortalecer la alianza y unidad con el mundo social para enfrentar las políticas regresivas y represivas del gobierno. Obviamente estas resoluciones después hay que ponerle carne en el plan de acción. Rechazo a la militarización de la Araucanía como respuesta represiva al conflicto del Estado de Chile con el pueblo mapuche. Se exige renuncia del ministro Chadwick por su responsabilidad política en estos hechos.